Estamos con Lucas Ciotti, autor de los dos goles del equipo de Quiroga. ¿Un partido parejo? Sí, la verdad que sí. Primero, buenas tardes. Sí, un partido muy parejo, un partido duro. Nos encontramos un equipo muy fuerte y de muy buen pibé. Pudimos sacar un punto. A lo último tuvieron casi... casi se llevaron los tres puntos. Sí, casi. En la última jugada. Supo achicar bien el arquero y bueno, se la encontró. ¿Esto lo hicieron iguales para seguir sumando? ¿Hasta ahora siguen estando puntuera hasta que juegue 11 tiras de Atlético? Sí, bueno, este partido arrancamos medio dormidos. Tenemos que seguir mejorando en algunos detalles. Seguimos mejorando, entrenando y seguimos de la mejor manera. ¿Sentís que el empate es justo? Sí, el empate fue justo. Creo que el segundo tiempo merecíamos un poco más nosotros. Pero bueno, pudimos rescatar ese puntito. Bueno, muchísimas gracias. Lucas Ciotti, autor de los dos goles del equipo. Muchísimas gracias. Gracias.